¡Suscríbete al canal! Estén atentos, pónganse cómodos. González y Lama estamos con el flotador y Paco dispuesto a aportar mucho. Veo muy enchufado el Real, que recibirá el Pride. Vista las tres primeras jornadas, yo diría que este equipo ya ha agotado su cuota de malos resultados. En el próximo partido tienen que espabilar sí o sí. La podía dejar pasar ese valor. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡Se está acercando con peligro! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Córner bien sacado! ¡Mete los puñes y despeja con contundencia! ¡Centro área! ¡Cuidado lo que quiso hacer! ¡Despulló el pelón y salió un churro! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Cuidado que hay que mandarlo a la quinta avenida! ¡Buscan el hueco! ¡Puede llegar el centro desde la banda! ¡Puen balón a la zona de peligro! ¡Providencial recuperando la pelota en el área! ¡La pierde! ¡Se cambian las tornas! ¡Cirigu! ¡Ojito que en cualquier momento el Real dará un zarpazo! ¡Esto no es un partido de fútbol! ¡Esto es un rondo! ¡No! ¡Y es! ¡Ya lo saben! ¡Mientras tienen la pelota! ¡El rival no te ataca! ¡Cherry! Tiene tiempo para colgarla No había ventaja así que ha tenido que evitar falta La pone en movimiento Muy atenta la defensa en ese centro El defensor sorprende con esa entrada Buena defensa Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa Y si Paco no me desmiente Esto es jugar con fuego Y fuego del que quema Manolo Porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista Intercepta el pase Bueno, porque no es una falta realmente peligrosa Cartulina amarilla La falta es peligrosísima Y si la tira bien puede ser el gol que les adelanta en el marcador Zirigu Y evita el peligro desviando el disparo Se lo está poniendo complicado Error defensivo Balón a la olla Se acaba el peligro con ese despeje Hacen correr al rival Mientras buscan algún hueco Balón que pierde el Real No se ve tiene y sigue regateando Buscando la área enemiga La presión funciona ahí arriba Buena entrada y manda la pelota fuera Y eso A puerta Vaya pedazo de paradón De seguir así hasta el final Veo claro el empate a cero Es que nadie llega con peligro Ni domina el juego Ha decidido que se sobra y se basta Él solito Que bien defendió esa acción Y se la córner Un gol a la hora les pondría por delante en el marcador La rechada pero sigue viva ¡Qué parada espectacular! Ha sido besante ¿A ti te gusta, Marco? ¡Madre mía! ¡Pero cómo ha podido sacar ese balón! ¡Sale! ¡Fuera de banda! Alguien no ha entendido bien el concepto de Fair Play El árbitro señala saque de banda Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Ahí va el Price sumando gente arriba ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa! ¡Es una buena oportunidad para centrar! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Madre de mi vida! ¡Esto es un rondo infinito! ¡Suena el silbato y nos vamos al descanso! ¡15 minutos y esto sigue! ¡Adiós! Empieza el segundo tiempo, no sé si Paco se atreverá, pero yo desde luego soy incapaz de decir quién va a ganar. El Pride va con todo por la banda, centro directo al área, el tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. El colegiado pita córner. Un colegiado de manual. No tiene líos, pelotazo. Buen cambio de orientación, ahora el balón está en la otra banda. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Este avance del Real empieza a oler a peligro. Puede sacar un centro. La puede pasar. Y ahí se acaba el ataque, pelota del equipo rival. Esa pelota no llegará a su destino ni de broma. Menudo pase tan malo. El pase no le sale como esperaba. Ahí termina la jugada del Pride. Corta el pase y puede haber contraataque. Ataca el Pride buscando líneas de pase. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Y supera al defensor. El pase es interceptado. Busca un compañero en la otra banda. La presión funciona ahí arriba. Sube por la banda y busca el pase. Pase a la zona de peligro. Pueden adelantar a su equipo. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Le complican la vida al chamán. Tendremos saque de banda. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Sirigu. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Gran defensa. Supongo que desde ahí querrán buscar el gol. Balón raso al compañero. Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa. Y si Paco no me desmiente, esto es jugar con fuego. Y fuego del que quema, porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista. Magnífico saque. Sacarán desde el punto de córner. Allá va la pelota buscando. Alguien que la remate. ¡Vamos! 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 Buscan el hueco por arriba. Miren, miren, ya preparan otro ataque. Quieren ganar a toda costa. Pasaba por allí, se la queda. Allá va con ganar de comerse al rival. Pelota al área. ¡Qué parada que va a hacer en qué momento del partido, Paco! Y mira que la pelota le venía muy cerca, ¿eh? ¡Vaya reacción! El saque de esquina, Valaria. Sale y coge el esférico suelto. Hermano, que no lo veo, ¿cuánto queda? Chumíniz, que dirían en Inglaterra, dos minutos. Gracias, Antoñito. ¡Qué buena presión en ataque! Han empatado y por eso vamos a disfrutar de 30 minutos más de fútbol. Gracias, Antoñito. Comienza la prórroga A ver si los entrenadores han hecho los deberes A encarar la portería Pues poquito ha durado el ataque Palón para los rivales Sirigu No presionan al Real en banda Sirigu El pase no le sale como esperaba El equilibrio es clave Y lo acaba de demostrar El colegiado vuelve atrás para sancionar la falta Una faltita más y tarjetita que te llevará O si se le cruzan los cables Igual a la calle te vas Es una situación complicada El árbitro no quiere parar el juego Que bien se gira para proteger el cuero La presión en ataque ha funcionado La presión en ataque ha funcionado El último minuto Antonio Tiempo de descuento La presión en ataque ha funcionado La presión en ataque ha funcionado Estrella el plan a sacar la parte de los muebles